Yo, cuando estoy en el brazo, estoy en el chico de Chris Tyler Me parece que lo que yo no soy nadie, no lo voy a dejar bien Pero me gusta lo que yo soy, Chris Tyler es hermoso mi hijo Y a él la cojo de mi madre, es que yo le hago así, puede que la acabo Cuando yo le voy a, te digo, te quedas enano, lo hago así ¿Qué quieres si este es la cosa? ¿Qué te reí? Si tu madre es una chota, ahora, seguro lo dice como vos Y ya me dice, que es verdad, te compro el master flow, lo hago es rata ¿Qué quieres si tu coba, no? Con eso, coche, le pegas a tu madre, le dirías a tu padre, le dirías a tu padre, le dirías a tu madre En este rato, le dirías a tu tío, le dirías a tu tío, le dirías a tu tío, le dirías a tu tío Y me hago así, que creces en la cosa, y a tu mamá le pegaría por dejarte usar esa ropa Te quedas recero, encima con eso cachete, te digo la verdad, que vos mueves rocete ¿Cuál es la temática? Madre La verdad es que son elevadas Esas sí se bardan entre las madres, pero no saben que la mía es más que sagrada Todos los dos sonrían muy directos, ustedes se bardean pero la mía se respeta Y es así, guardeana es la madre Soy tu padre No sé qué, no es poesía Pero hacemos raven, no es la verdad que no se explique Sino que en el beat, esto a ustedes lo corrige Y ahora hacemos fiel, es egocentrismo Pero no sé la verdad que yo ahora lo vuelo Porque es la temática de la madre Pero yo sería acá como tu abuelo Si suena, hey, siempre este va pegando Pero me parece que lo va largando Porque este es muy bueno lo que es Que la lupus estupide la cabeza en la chota Por eso es que no estoy cristal en la cota Y esto siempre aporta Esto desconecto dos a bordo que ni quiera aporta El X-Hop LH Hacemos freestyle normal que todos yo vengo en los calles Este dice que mi mamá es una crota Pero tú mi hija andas pidiendo moneda en la calle Y esto de puto pidiendo moneda De la nota de que si estamos ya se entrega Hacemos malo, hacemos la misma herdera Porque me parece que le gusta la completa Hacemos el rato y la gente que lo hacemos Hace aire y no sé qué plancha de esto siento Yo sabéis que en esto yo vengo y soy de nuevo No, da, si tu vieja así me tantea los huevos Por eso no te deja la vida de esto Me llamo la temática de madre La tu chas no es la grada Pero no, te quiero que no me tante la chabada Pero no, no, te quiero que la tante la chabada Habla de tiempo ¿Pabuelito? Tengo en su cama Dale hermano La de tu mamá ¿Dónde está ahora? En esto vengo y lo rapeo Hacemos espintas y vos sabes que en esto es concreto Fíjate que yo me meto Eres el Axel Flow Lo veo al Axel y al Flow no lo veo Porque no rapeas, rapeas paloto Fíjate que hacemos fritas, yo no te soporto Por eso es que en esto te aporto Para el equipo no aporta nada Porque tu rap ahora está en el top Lo hacemos Colocamos hoy, ahora juance Todo bien lo sabes, no tenés avance Por eso es que vos querés rapear Pero querés calar Pero vos a mi frita nunca la encontré al alcance Por eso es que yo me sé volar Coloco poco a poco ¿Qué pasa? Que te asustaste y estás loco Por eso es que yo no me canto Fíjate que puto yo te arranco el coco Por eso es que yo me tiro y la completo W-I-M, pedazo de puntazo Hacemos fritas y me parece ustedes dos así se van Pero este siempre en el beat puede entrar Decís que la mamá de él pide moneda en la casa Y la tuya es la pelotuda que le da Pero por eso es que acá estamos Me parece que a ustedes ya le ganamos Vos decís que aportas en la cultura Diciendo que tu novia en la compa te va Y tu novia te dice vamos Así aportas en la compa Entonces me parece que puedes gritar Hacemos freestyle en la compa Esto es un aporte Así que nos volamos Hacemos rap Y así estamos Me van a votar porque le desconté un rago Entonces así se van Pero me parece que entienden lo que va a tallar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo te digo que siempre te estropeo La verdad que te quiero es hallar que yo soy vicero Vos dijiste que sos un padre Entonces yo te digo Que yo soy tu abuelo La botanga que querés ni te domino Te haces el gratis y te chorreaste todo el vino Pedazo de paquero vos no sos sabino Que con esa cara de negro me parece que mi querino Es una de loca y siempre te coloco Con ese ratito yo que ya vos timboco Vos vacíste que eres siente que eres tiraseña Y vos te llamás Y se me metiste a tu madre Y con otro lomo Con lo grande digo En ese día yo te mato Igualmente digo que ya vos te copo Porque vos sos tú un kill y sos un novato La reconcha de tu madre y de la cara Igualmente de este pibe acá En la caja de tu madre La reconcha de tu madre